hola amigos es 31 de diciembre estoy aquí en el centro de barranquilla vine a ver cómo está la movida hoy aquí hoy es 31 y se supone que ya la gente debe estar con todas sus cosas en casa pero estamos en la costa señores y los barranquilleros la mayoría de veces dejamos las cosas para último momento así que vamos a ver qué encontramos pero nosotros vamos al cajero y miren esa llenura a tu fila misma bueno decidimos movernos de aquel cajero porque no se movía esa fila y vamos a entrar al cajero que se encuentra aquí dentro del centro comercial florida ya se empieza a ver el tumulto de gente miren este es uno de los pasillos realmente esto está llenísimo toca pedir permiso o la más fácil y haciéndose uno mismo espacio no chicos esto está terrible pero mientras les voy a contar que vamos a encontrar en este centro comercial aquí vamos a encontrar ropa 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 y más mentira tenemos a encontrar zapatos vamos a encontrar una cafetería a ver vamos a encontrar unas islas donde venden accesorios yo creo que aquí también venden electrodomésticos no sé e miren las piedras de los tejeros a la verdad y es que yo también fina apenas a comprar algo para mí y usted se ponga así miren 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 lo que está pasando aquí miren cómo está esto es llenísimo aquí la gente se está empujando llegamos al centro comercial colombia estamos subiendo el segundo piso no se sorprendan si vemos a la gente los vestidores no dan abastos señores vamos a ver qué encontramos buenas o bien buenas Hola Amparito Mi amor estoy grabando para el nuevo video Que voy a hacer del gentío que hay en el centro El 31 de diciembre Amparito no quiere salir en el video Pero yo lo voy a obligar a salir Miren le voy a presentar a Amparito Amparito es la persona Es la mujer que me vende a mi la ropa Aquí es donde llego Yo siempre a molestarla Porque la verdad es que tiene los mejores Es precio Por acá Hello La cadila a la gente en Carmecen estamos Porque vengan a comprar su ropa Y el Soti 226 Centro Comercial Colombia Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a comprarlas. Amigos, finalmente hemos llegado a casa. Gracias a Dios, sanos y salvos. Gracias.